¡Hola chicos y chicas! ¿Cómo están? Bienvenidas otra vez al canal. Bueno, esta vez les voy a enseñar este maquillaje que está de moda, que bueno, no sé si está de moda o ya pasó, porque acá en estas modas de maquillaje se van y vienen la moda. Bueno, se trata sobre hacer un maquillaje como un delineado invisible, algo así. Entonces para eso vamos a necesitar una cinta para que se nos haga más fácil de realizar este maquillaje. Yo este maquillaje voy a tratar de enfocar un poco más de cerca, porque la verdad a veces ya ustedes me han entendido que con este fondo yo puedo mostrarles realmente a ustedes cómo luce el maquillaje, porque con el fondo del cuarto no se puede, por más bonito que se vea, no se ven realmente los colores porque a veces hace que se vea muy claro y no me agrada en esa parte. No quiero engañarles en lo que es en los tonos y esas cosas, prefiero que se vea como tiene que ser el maquillaje. Ahora, yo voy a utilizar una cinta. Tiene que ser una cinta que realmente pegue, ojalá que esta no me traicione, la verdad. Pero esta cintita la voy a tener que, para que no me incomode, creo yo, la voy a tener que cortar, porque si no, si la utilizo así gruesa como está, entonces creo yo que no me va a servir realmente como yo quiero. Tengo varias cintas. Yo la verdad utilizo cintas de papel porque me gustan más. Porque las otras son para mí un poquito toscas, porque a veces son como un poco plastificadas, y hay que tener cuidado en esa parte, porque vaya a ser que tal vez nos hagan un cortecito raro ahí. Bueno, entonces, de esta cinta lo que yo voy a hacer es cortarlo. Lógico, Paola. Vamos a cortarlo aquí de la mitad. Ok, hay chicas que me siguen diciendo que se les aburra el video largo. Bueno, ¿qué puedo hacer? La verdad siento yo que en dos minutos, tres minutos, cuatro minutos, no voy a poder hacer un video enseñándoles algo, la verdad. Entonces, bueno. Ahora, este papelito lo vamos a ubicar. Entonces, esta vez vamos a hacer el video sobre un maquillaje que tenga el delineado invisible, algo así. Es un maquillaje que está de moda en Instagram y eso. Entonces, me habían pedido a las chicas que les hiciera un maquillaje, pero claro, a mi manera, como lo estoy haciendo yo. Y eso, así que bueno, yo es la primera vez que lo voy a hacer. No es una mentiría diciéndoles que sí, si ya lo hice. No. Es primera vez que yo lo voy a hacer. Entonces, para eso yo utilicé una cinta y de la cinta la he cortado en dos aquí a lo largo para poderlo utilizar porque si no me va a fastidiar. Vamos a hacerlo de esta manera, como si estuviéramos haciendo el delineado, ¿no? Entonces, vamos a... Por aquí será. Y lo llevamos hacia arriba. Ahí. Pero esta partecita que me está estorbando, con mucho cuidado la voy a cortar. Bueno, ya tengo lo que son las cintas. Bueno, yo le he tratado de acomodar lo mejor que he podido porque no sé, no la puedo dedicar bien. Ahora, vamos a utilizar esta brochita de Lourdes y voy a tomar esta paleta de... Es una paleta de viaje. Ok, está. Y vamos a comenzar con el color de aquí. Voy a marcar bien esta zona de aquí, donde tenemos la cinta. Y vamos a meter... De aquí vamos a meter el color. Ok. Igual de esta manera, aunque se me esté despejado. Ahora, con la misma brocha voy a utilizar este otro color, que la verdad está muy bonito. Y lo vamos a seguir aplicando aquí. Y si es que por A o B se pinta algo acá, no te preocupes porque lo podemos arreglar con corrector. Entonces, ubicamos este color y lo voy a plasmar aquí, un poco en el párpado móvil. Ahora voy a agarrar la paleta de Bisú y voy a tomar la sombra negra. Y la vamos a poner aquí. Bien pegada aquí. ¿Vieron? Ahí. Esto va a ser muy importante para que pueda marcar bien esta zona, ¿no? Entonces vamos a ponerla. Bien pegadito. Ahora, de la misma manera, hacemos en el otro ojo. Bueno, ya estamos aquí aplicando este color. Le estoy aplicando más color negro en esta zona porque quiero meter un poquito el color negro más acá. Ahí. Ahora voy a volver a agarrar la primera sombra para difuminar nuevamente en esta parte. Igual agarro. Ok. Voy a tratar de aquí difuminar y emparejar un poquito acá. Un corrector. Y una brocha pequeña. Difumina nada más con el dedo. Bueno, chicas. Voy a tomar una sombra que me costó un dólar. Les quiero hacer un maquillaje de dólar también, pero vamos a ver qué tal. Ok. Vamos a utilizar esta sombra aquí. Está bien linda. Voy a utilizar el gel negro para hacerlo más dramático todavía, lo que es la parte de las orillas de acá. Esta zona. Porque la zona de acá la voy a tener que limpiar. Ok. Ahora que hemos aplicado el gel, vamos a poner encima la sombra. Esto es para que se haga pues más marcado esa zona. Bien marcado. Ay, esta cinta está que se sale. Qué pesada. Ok. Ahora voy a tomar una sombra que sea un tono piel o cremita o vainilla. Y vamos a aplicar en el hueso de la ceja. Aplicar el color crema. Estoy utilizando de esta paleta. Ahora voy a utilizar lo que es este brillito. Y lo voy a aplicar aquí. No sé si acá. Creo que no sé. Ay, no sé chicos. Bueno, no importa. Ya veo después dónde le pongo más brillo. Voy a sacar la cinta y vamos a limpiar. Ok. Vamos a limpiar esta parte. Ven que aquí se marcó bastante. Solamente que aquí sí ha hecho que se haga una mazamorra. Tengo que limpiar esta zona. Ahora, en la parte de abajo también voy a aplicar sombra. Y voy a utilizar la misma paleta de YC. Y vamos a tomar estas dos juntas. Y las voy a aplicar aquí abajo. Ok. Estoy aplicando las dos sombras juntas. Para perder el tiempo. Ok. Ahora voy a agarrar un poco de la sombra negra. Y vamos a aplicar aquí. Más pegadito. Aunque todavía me falta aplicar un poco de corrector por acá. Porque ya se me embarro todo ahí. Y voy a utilizar este lápiz que se llama Black Market. Ok. Es un lápiz negro. Ok. Voy a utilizar la misma sombra que apliqué. En la parte de aquí arriba. La voy a aplicar también aquí abajo. Vamos a poner ahora máscara de pestañas. Arriba y abajo. Ok. Bastante máscara. Ahora vamos a poner lo que son las pestañas postizas. Ay, me molesta el ojo. Ok. Ahora vamos a poner las pestañas. Ok, igual acá. Ponemos las super pestañas. Estas pestañas son bien bonitas. Bueno, chicas. Yo voy a utilizar este labial intenso. Es de Lightfly. Bueno, chicas. Así es como me quedó el maquillaje de los ojos que me habían estado pidiendo. No sé cómo le llamen. Delineado transparente. Delineado invisible. No liner. No eyeliner. Algo así creo que le llaman. No sé. Pero bueno, espero que les haya gustado mi versión. Y bueno, pues a mí me encantó. Se ve bonito. Se ve algo diferente. Pero se ve bonito. No se nota mucho así. Pero a la hora de cerrar los ojos se nota un poco en la parte de acá. Si ustedes agachan bien la mirada se puede ver. Y bueno, chicas. Esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado este maquillaje. Y si te gustó no olvides de regalarme un dedito arriba. También puedes suscribirte al canal. Que es completamente gratis. Bueno, chicas. De aquí será hasta la próxima. Bye, bye.